Nací en Ucrania, así que podría tener la ciudadanía ucraniana. Mi pareja tiene también la italiana. Si tenés oportunidad, si tenés trabajo, si tenés posibilidades, hay que irse. Huyen como ratas. Hay que quedarse a luchar, a pelear por tu país, a laburar, a sacar adelante tu país. El tema es que yo no me quedo a luchar. Ya empiezo a filmar la dinámica del lugar. Saluda. No, no te escuchan. Yo tengo el micrófono. Esto es libre expresión. Pero yo tengo el micrófono y vos no. Como andan, bienvenidos a un nuevo video. Acá otra vez en Pozo Verde. Pero como verán, ya está más movida la cosa. También se ve gente que está cruzando para ir a la cascada. Porque por acá subís, pasás esta parte y yendo por el río llegás a la cascada de los Hornillos, que es el otro camino. Yo tengo un video. El segundo video en este canal habla de cómo llegar a la cascada, pero desde Colanchanga. Y ahora, bueno, estamos ya con días un poquito más calurosos, por eso hay más gente. Todavía no es temporada, estamos a mediados de noviembre. 10, 11 de noviembre, por ahí. Normalmente no se puede acá andar por el fondo caminando si hay que ir nadando. Pero ahora no está al nivel máximo y se puede pasar caminando. Llega más o menos hasta por acá. Están estas piedras. Y empezamos a subir. A ver, ahí estamos. Pero bueno, muchas veces ya suele estar más alto el nivel. Ahí se puede ver esta marca, que es como el nivel más bajo, pero esto estaba mucho más bajo por la sequía. Y cuando hay muchas lluvias, llega hasta ahí. Es como un metro más arriba. Ya de este lado de la olla, hay una ollita así, más chiquita. Hermosa. Y acá es que vamos a quedarnos charlando un ratito. O sea, yo con ustedes. Hoy quería hablar un poco qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos una crisis acá en la Argentina, para quienes no son de acá. Me parece que también ya han escuchado de nuestra crisis de siempre y, bueno, de los cambios. Las cosas están complicadas y durante el último año se fue mucha gente. La inmigración acá es como bastante común. Ya sabemos cómo es, bueno, en Latinoamérica siempre hay personas que tienen facilidades para hacerse una nacionalidad española o italiana. En mi caso, yo tengo la nacionalidad argentina. Los que ya me ven ya lo saben. Nací en Ucrania, así que podría tener la ciudadanía ucraniana, pero nunca quise tramitarla porque nunca volví a Ucrania. Y por otro lado, después me enteré que si quisiera tener la nacionalidad ucraniana tendría que renunciar a la argentina. Por otro lado, dicen que la nacionalidad argentina es irrenunciable. Bueno, no me importa igual todo este lío de nacionalidades porque yo vivo acá y estoy bien con mi nacionalidad argentina. Pero, bueno, mi pareja tiene también la italiana y también le podría haber hecho. Bueno, oficialmente estamos casados hace cinco años. Les voy a decir la verdad, nos casamos por la obra social, sí. Era más fácil casarnos que hacer la unión convivencial. Por lo menos hace cinco años averiguamos por ambos trámites y era así. Así que les voy a dejar una foto de nuestro casamiento. Pueden opinar, pueden opinar en los comentarios al hate, al bardeo, ya estoy súper acostumbrada. Si hablamos del hateo o el bardeo, en general es mucho más cruel en mi canal en ruso. Porque, bueno, las personas rusoparlantes vienen de países, esa es mi teoría, ¿no? Vienen de países, como viven en países que por su cultura los deja más traumados y, bueno, son más tóxicos. Porque no es solamente los comentarios, lo mismo pasa en los chats y, en general, la forma en que tienen las personas de tratarse. Nosotros tenemos otras formas y a nosotros nos puede resultar chocante las formas de ellos. Yo me estoy como adaptando un poco porque, debido a mi canal y las amistades que tengo, un poco, bueno, termino relacionándome con las personas rusoparlantes y al comienzo me chocaba mucho, pero ya me estoy acostumbrando, ¿no?, al nivel de lo que para ellos es ser directo, ¿sí?, hablar sin pelos en la lengua. A nosotros nos suena incluso mal educado. Porque para ellos lo de ser bien educado pasa más por otro lado, ¿sí?, es más de cómo vestirse, de cómo, de que una persona que lee más habla más correcto, entonces se considera más educada, de cómo comportarse en la mesa. Sí, acá también tenemos en cuenta estas cosas, pero me parece que le damos más valor a otras. Y como ya me identifico con esta cultura, no me parece, ellos creen que todo es crítica constructiva, pero bueno, no comparto sus formas. Solo que las personas rusas con las cuales yo me junto no son tan así, ¿sí? Son de las personas, digamos, dentro de lo que es la cultura de ellos, son las personas más amables, más abiertas. Y justo cuando me parecía que me fui por las ramas, caigo en la cuenta de que esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con el tema que quería hablar hoy, ¿sí? El tema que quería hablar hoy tenía que ver con que la gente dice, bueno, si tenés oportunidad, si tenés trabajo, si tenés posibilidades, hay que irse, ¿sí? Está la frase hay que irse, y por el otro lado están los que dicen huyen como ratas, hay que salvar el país, y la verdad, ninguno de esos dos extremos es correcto para mí. Sí, ninguno está bien. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su situación particular, y primero estamos hablando a empezar de cero, ¿sí? Pero bueno, esas cosas que tienen que ver con la migración en general, que ya sabemos que probablemente no podamos trabajar de nuestra profesión, que no vamos a tener el mismo grupo de contención de amigos y familiares, pero ante todo, eso que les acabo de mencionar, de cómo son las relaciones entre las personas, te afecta mucho el día a día. Te puede afectar tanto que en la balanza te termine pesando mucho más de lo que te habías imaginado. Uno puede buscar desarrollo, por ahí sí podés pegar un súper laburo, que te va a permitir un desarrollo profesional bárbaro, porque la mayoría está motivada para irse por esta razón. También están aquellos que podrían hacer trabajos como limpieza, o ser mozo de reparto, etcétera, y ganar bien, o por lo menos ganar algo que te da posibilidad de vivir, cosas que acá muchas veces se complica. Pero, en cuanto a la mentalidad, puede que no consigas ese desarrollo o esa apertura que esperabas del primer mundo, por ejemplo. Yo he visto varias entrevistas de personas europeas y todavía piensan que, si bien de Europa salen muchas ideas que tienen que ver con las libertades individuales, todavía, en cuanto a su aplicación, estamos bastante avanzados, tal vez incluso a veces más avanzados que otros, porque allá pesa tanto el qué dirán y la forma en que te juzga la sociedad, y es por eso que yo pienso que hay que evaluar mucho, y no podés decir que la solución es irte, o que la solución para todos es quedarse y remarla acá. Vamos al otro extremo. Si la persona no se halla en su propio país, o si no quiere esperar a que ciertas cosas mejoren, y que pasen años de su vida, no tiene por qué hacerlo. Bueno, tiene que ir y probar. Lo que sí le aconsejaría es que busque algo acorde, algo afín a su forma de ser. Sí es importante lo económico, la evolución que podés hacer por ese lado, pero si después no tenés tu hinchada, tu gente, que no importa la nacionalidad, pero que puedas hacer, como ahora dicen, tu tribu, puede llegar a ser muy desolador. Bueno, no sé qué pasó, pero me quedé sin ideas por ahora. Seguro, seguro hay mucho más para decir el tema, y probablemente complete el video más tarde, pero ahora voy a cruzar esta olla hermosa, y voy a dejar la cámara, y voy a volver para acá, me voy a tirar en esta piedra lisa, aunque alguien se olvidó ahí un vino o algo así. Pero no, no, no voy a aprovechar esa posibilidad, no, gracias. Ando a saber de cuándo es. Así que... Un poco de aventura. Ahí está la libélula. Tendría que haberle puesto la carcasa, porque esto así, con los micrófonos montados, no se puede sumergir, y ya me estoy cayendo, porque para que no se moje la cámara, hay que ir justo en línea recta. Para allá ya no hago pie, y para allá tampoco. Y acá, algunos clavadistas, se tiran unos clavados, que da mucho vértigo. Así que bueno, vamos a cruzar, tratando de no mojar nada. Ay, qué frío que da, porque me quedé calentita en el sol. Pero no, la verdad que el agua está bárbara. Allá está, acá empieza como la arenita, y es más estable. Hay un pequeño margen, para que no se moje. Ya el micrófono casi, casi que se mojaron los pelitos del micrófono. Ahí están. Epa. Bueno, y acá ya está. Este es el sector niños, porque es bajito acá. Y, nada, ya nos queda poco tiempo para disfrutar de este lugar, porque después se llena, se llena. Vienen con unos parlantes gigantes. Bueno, ya se los conté en el video anterior, pero lo repito, por si por el otro video nadie lo vio. ¡No, no quiero! Hola, amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy me desperté pensando en que no terminé más aquel video que grabé en Pozo Verde hace cinco días, más o menos. Así que, bueno, quería hablar de la parte esa que dicen que hay que quedarse a luchar, a pelear por tu país, a laburar, a sacar adelante tu país. Les quería decir que no estoy para nada de acuerdo. De nuevo, yo soy alguien que se fue, aunque, digamos, se podría decir que me llevaron, porque cuando emigramos de Ucrania yo era menor de edad. Y ahora soy alguien que elige quedarse. Elijo quedarme en la Argentina, que es mi país, aunque tuve varias propuestas de trabajo para poder irme, pero no quiero emigrar. Y el tema es que yo no me quedo a luchar. Yo trabajo porque cobro un sueldo. Todos trabajamos y cobramos un sueldo. Si vos eso lo consideras como una lucha, no sé, es casi como ser un mercenario, digo, porque te pagan por una lucha y no, me parece que no, no hay manera de que eso sea algo coherente. Sí puede haber luchas en algunas causas donde vos trabajes como voluntario, ¿sí? Yo estoy en varias causas trabajando como voluntaria, pero incluso eso no lo considero tanto una lucha para mí porque no es que me quedé a pelear por esas causas, porque si yo decidiera irme encontraría otra causa. Es algo propio mío, ¿no? Es una característica mía que siento la necesidad de colaborar en algunas cuestiones. Nosotros trabajamos de manera independiente con mi pareja en el rescate de animales, ¿sí? Por ejemplo, hay otras causas en las cuales nosotros trabajamos ayudando voluntariamente. Pero es algo que si nosotros viviéramos en otro lugar encontraríamos siempre otra causa para trabajar voluntariamente, para mejorar algo en nuestra comunidad, pero tampoco siento que lo hagamos por nuestra comunidad, sino que cada vez que rescatamos un animal y lo sacamos adelante, lo hacemos por ese animal, ¿no? porque queremos ver bien a ese animal que se estaba muriendo, que estaba abandonado y que merecía otra cosa. Pero eso de luchar, quedarte a luchar, no, quedate a vivir en tu país, quedate a vivir y a disfrutar de tu país y a construir tu futuro y no sé si luchar por tus sueños, no, trabajar a trabajar por tus sueños. Y si te vas, también andate por tus sueños, a buscar tus sueños en otro país, pero bueno, ahí sí yo diría que va a haber una componente de lucha porque incluso si te vas con un buen ahorro y trabajo y con todo resuelto, como yo tengo varios de mis excompañeros de trabajo que son profesionales o mis excompañeros de la facultad que se fueron en muy buenas condiciones, son todos ingenieros con alguna especialización, algunos con doctorados y aún así va a haber una componente de pelearla porque vivir en otro país, bueno, ya saben, hay muchas diferencias que uno tiene que superar y va a tener que transformarse uno porque no puedes ir con tu mentalidad, con tu forma de hacer las cosas y seguir en otro país como si nada, no es así, te vas a tener que acomodar un montón de cosas y rever un montón de tus principios incluso, de tus valores, de cosas bastante básicas. Yo entiendo perfectamente a las personas que se van y lo importante es que esas personas entiendan todo lo que se les viene, pero yo creo que la mayoría sí lo entiende, hoy por hoy hay mucha información en YouTube, se puede ver muchas personas comunes, ¿no?, que hablen de su experiencia. Si la persona puso un montón de cosas en la balanza y llegó a la conclusión de que se tiene que ir, bueno, que no sea a pesar de, a pesar de sentirse que no quiere, que sea desde el sueño de estar en otro lugar, ¿sí? Cuando yo me enteré que nos íbamos a ir de Ucrania, yo soñaba con irme, está bien, tenía 12 años todavía y me trajeron con 14, pero yo soñaba con irme a Ucrania y yo soñaba con venir acá a Argentina, está bien, no tenía mucha idea de con qué me iba a encontrar y así todo es durísimo, ¿sí? El proceso de adaptación, el proceso de llegar a sentirte en tu casa, de sentir que vos que perteneces a este pueblo, es durísimo el camino, ¿sí? Lleva muchísimo tiempo, es más, si vos te vas a un lugar con otros fines, no te vas a sentir nunca así, ¿sí? Cuando uno empieza a querer sentirse propio de un lugar y bueno, cuando se cansa de sentirse sapo de otro pozo, ¿sí? Llega un momento que te cansas de eso, porque al comienzo podés rechazar un montón de cosas, querés rechazar un montón de cuestiones de la idiosincrasia del lugar donde llegaste, a mí me pasó eso, hasta que me cansé, incluso al comienzo, hasta llegar a ese nivel, primero me cansé de que me reconozcan la tonada, de que me reconozcan en la gente y me pregunten ¿de dónde sos? Ay, ¿por qué viniste acá? ¿Y hace cuánto que estás acá? Cuando ya va la vez número 800, capaz que ya no te dan ganas de seguir contando la misma historia, sino, tengo que empezar a hablar como las personas de acá y eso es un primer pasito y después hay muchas cosas más que empezás a darte cuenta de que ya no te sirve hacerlas como las hacías allá. Y pensar que vos sos una persona responsable, educada, disciplinada, etcétera, y con eso solo vas a estar bárbaro en otro país, no, desde ya te digo que no te va a alcanzar con eso porque hay muchas cosas más, muchas más internas que te van a hacer sentirte muy diferente y va a estar la elección de cambiar y adaptarte o seguir siendo parte de una burbuja donde te traes todo lo que puedas de tu país encima, te rodeas de gente de tu país y tratas de no entrar en contacto con la idiosincrasia del lugar donde estás. Yo siempre lo digo, esta es la forma de desperdiciar tu experiencia migratoria y desperdiciar tus años, pero bueno, capaz que a alguien le sirve vivir así. Bueno, y acá tal vez me faltó mencionar dos puntos así que están siempre en el top cuando hablamos de por qué se va la gente de Argentina o por qué se van de Latinoamérica y de otros lugares que vendría a ser la inseguridad y la inestabilidad económica. Estas son nuestras condiciones, estas son las condiciones, yo si me quedo acá no me voy a convertir en ministra de defensa y luchar contra la inseguridad y no me voy a convertir en ministra de economía y luchar contra todos los problemas económicos que tenemos y tampoco ojo, tampoco voy a decir me voy o me quedo porque ganó tal o cual gobierno, si eso ya lo tengo claro, mientras que no se metan con mis derechos no voy a andar tomando decisiones de esta índole porque vino o se fue tal o cual gobierno, si eso a mí no me va a condicionar mi vida. Distinto sería si estuviera en un país con algún régimen totalitario si ahí estamos hablando de otra situación yo estas cosas no me imagino viviendo en un país de estas características pero por suerte nosotros no somos este tipo de país y la verdad que yo soy consciente de estos problemas con el tema de la economía bueno, uno se acomoda como puede y también está la posibilidad de prepararte y trabajar para el extranjero para digamos disminuir la dependencia de tu economía con la economía de tu país esa es una posibilidad pero bueno tenés que prepararte seguramente vas a tener que estudiar y prepararte para cambiar tu situación y hay varias formas de cambiarla también hay algunos intentan abrir un negocio porque a pesar de la inestabilidad económica algunos negocios les va bien por ejemplo en el canal de Gastón Martín hay varias entrevistas de personas que han podido tener éxito en el emprendimiento que hayan fundado acá en la Argentina incluso personas de otros países que lo han logrado acá el tema de la inseguridad también es muy variable sí es muy variable a lo largo a lo ancho del país pero principalmente se concentra en los grandes centros urbanos acá en Río Ceballos ya mencioné ese tema es más que nada si vos dejás tu casa sola te la pueden vaciar te pueden sacar o por lo menos te pueden sacar cosas de valor entonces por eso tenemos rejas tenemos alarma pero prefiero en mi caso porque no siento que mi vida corra peligro cuando salgo incluso cuando voy a trabajar a Córdoba no siento eso obviamente vivir así sí yo diría que no se puede si vos sentís que tu vida corre peligro a lo sumo en el peor de los casos cuando estoy por Córdoba y saco el celular siento que tal vez mi celular corra peligro pero para mí no es razón suficiente para irme lejos de mis seres queridos y empezar una vida desde cero entiendo perfectamente para quienes sí y aparte con la situación que tenemos no es fácil dejar la ciudad e irte a las sierras por ejemplo o irte a algún lugar alejado donde te puedas sentir más seguro lo digo por experiencia propia a nosotros nos llevó años animarnos y arreglar todo para poder irnos si yo viví seis años en Buenos Aires y sabía que me iba a ir desde el día uno pero al comienzo bueno lo iba planteando para mí después me puse en pareja y ya empezamos a pensarlo juntos y lo logramos finalmente pero no es para cualquiera no es fácil depende de un montón de factores y sí puede ser que para resolver el tema de la inseguridad porque por ejemplo vivís en el conurbano y realmente no podés ni salir a la calle no podés dejar que tus hijos salgan solos sí probablemente dentro de las opciones la más viable sea emigrar eso no te lo niego por supuesto porque yo no digo que hay que quedarse o que hay que irse eso lo evaluará cada uno lo que digo es que está mal tener esas posturas rígidas o que te tenés que ir o que te tenés que quedar a luchar ambas están mal en mi opinión no tenemos raíces nosotros tenemos piernas no somos un árbol yo entiendo de qué habla la gente cuando habla de raíces pero la realidad es que podemos elegir estar donde nosotros queramos y no hay que ponerse en el rol de víctima y de que los diferentes condicionantes como que te obligan a tomar cierta decisión y que no tenías otra opción a mí no me gusta si por lo menos yo no vivo de esta manera yo siempre evalúo lo que quiero para mí y dentro de lo que tengo en mi vida que por ahí no son las cosas que me gustan tanto a ver cómo las puedo ir cambiando cómo las puedo ir corrigiendo pero siempre pensando en que cualquier realidad que esté viviendo la estoy eligiendo así que ese es mi consejo no ponerse en el rol de víctima y no apegarse a ninguna de esas declaraciones de que hay que hacer tal cosa u otra porque es la que va bueno gente ahora sí creo que terminé de desarrollar la idea que quise desarrollar en este video y espero que nos veamos pronto aunque a veces sí se me sigue complicando bastante seguir subiendo videos pero aunque pase un mes igual encuentro algún hueco y grabo algo de esas ideas que les quiero transmitir porque sigue habiendo muchas todavía ahora sí espero que puedan tomar las mejores decisiones el que está pensando en migrar en quedarse o en volverse etcétera un abrazo y nos vemos chau 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 ¡Suscríbete!